Y ante el incremento de los casos por dengue, las autoridades municipales continúan ejecutando medidas preventivas. En el reparto, los Eliseos realizaron una jornada de fumigación para eliminar criaderos de zampudos. Uso de repelente, limpieza en los hogares, eliminar toda acumulación de agua son parte de las medidas que los habitantes del reparto, los Eliseos en San Salvador, toman luego del incremento de casos de dengue. Residentes aseguran que las estadísticas de fallecidos los tiene en alerta. Pero si hay zampudos, porque uno está pendiente de estar fumigando a cada rato, también y no tener aguas estancadas y todo eso, no porque si hay zampudos, bastante. Compro repelente y eso le he hecho, ahí se mantiene limpio, porque el zampudo busca donde criar, entonces lo que hacemos es limpiar. En esta zona viven niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y al ser vulnerables a la enfermedad, esperan que las jornadas de fumigación en casa por casa, las autoridades las mantengan constantemente. Sería más seguido quizás, porque ya tenían tiempo de no pasar. Porque acuérdense que hemos tenido humedad hasta más no poder. Realmente son los primeros que tenemos que protegernos, los niños y ellos son bien vulnerables y creo que el esfuerzo tiene que ser orientado hacia ellos. Porque hay muchos zancudos, ya estábamos pidiendo nosotros que vinieran a fumigar, porque si hay zancudos, bastante, más que todo acá por el parque, por los árboles, verdad, se hace mucho zancudo. Alrededor de 200 casas entre el reparto Los Eliseos, el Parque de la Zona, el Boulevard Altamira y el Pasaje Galicia, fueron intervenidas en una jornada de fumigación por parte de la Alcaldía de San Salvador Centro para eliminar criaderos de zancudo, que hasta la fecha se han detectado casi un millón según Protección Civil. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.